¡Largaron el Clásico 9 de Julio! Sale a hacer la delantera los tramos iniciales por el 8 de la pista, el 1, Womo Infrag. Ganando terreno por el 8 de la pista, corre el 8, Mercadeo, muy cerca de ellos, el 3, Bad Day. En la cuarta ubicación lo hace el número 2, Don Vapor, viene ganando terreno abierto el 9, Acertame. Más atrás el 6, Monofit, y luego viene corriendo el 7, Sunderfire. Los competidores abandonaron el opuesto. En la señal indicatoria de los 1.200 metros, lo vienen haciendo con lucha a la delantera por el 8 de la pista, el 8, Mercadeo, pequeña ventaja sobre el 1, Womo Infrag. En la tercera ubicación viene avanzando el 9, Acertame, este corre en línea con el número 3, Bad Day. Más atrás por dentro el 2, Don Vapor, ganando terreno abierto el 7, Sunderfire. Más atrás corre el 6, Monofit, se enfrentan los competidores. La señal indicatoria de los 700 metros, continúa la lucha a la delantera por el lado exterior de la pista, el 8, Mercadeo, y el 1, Womo Infrag, viene luchando por el primer puesto y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes, continúa la lucha a la delantera por dentro del 1, Womo Infrag, viene ganando el terreno el número 8, Mercadeo, abierto, lo viene haciendo el 3, Bad Day, que va en busca de los puestos de vanguardia. Más atrás se lo hace el número 6, Monofit, descuenta ya, los últimos 250 metros de carrera, y pasa a comandar la carrera el 3, Bad Day, y viene ganando el terreno rápidamente. Ha abierto el 6, Monofit, descuenta ya, los últimos 50 metros por el disco, con el número 3, Bad Day, en la vanguardia, pocos metros, ahí pone el 3, Bad Day, cara, ventaja sobre el 6, Monofit, se cruzaron el disco.